Ya digo, para nosotros es un honor que hayan estado aquí pisando esta vez más tabla en los Atraco y tengo el honor de invitar a Diego Atraco al escenario. ¡Un fuerte aplauso! Que él, como todos nosotros, ha venido esta noche aquí para ponerse tonto de tanto robo. ¡Un fuerte aplauso! No tengo tiempo de arrepentirme, solo va a tener la novitud. Es un honor que le quiero hacer, pero me está causando la salud. Por aquí me levanta el corazón. No es lo que siempre quisiste hacer. Hoy que no te sientes loco, ni que fuera la primera vez. No te sientes loco, ni que fuera la primera vez. No te sientes loco, ni que fuera la primera vez. No te sientes loco, ni que fuera la primera vez. No te sientes loco, ni que fuera la primera vez. No te sientes loco, ni que fuera la primera vez. No te sientes loco, ni que fuera la primera vez. Y aunque sea en el sol marechalón y para quedarte Cuando me canto, miro cañón, por todas partes Y aunque sea en el sol marechalón y para quedarte Cuando me canto, miro cañón ¡Viva, atraco!